Y bien, seguimos por acá entre Pinos y Vereda. Así le han nombrado a este emprendimiento, a este emprendimiento que han realizado un grupo de jóvenes familiares de Mauricio Martínez, que en paz descanse hoy nueve días, que dimos cristiana sepultura a don Mauricio Martínez. Acá en la minita, alto de Ocotal del Sauce. Vamos a llevarles a ustedes parte del entretenimiento de los jóvenes de acá, de este sector. Aquí hay mucho material artístico por acá, ¿no? La gente sabe cantar, sabe tocar, sabe divertirse. Vamos a dejarles este tema musical. Diseñame. Diseñame. Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Quítame un poco, me lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que sal de tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y bien Eso es el tema musical Diseñame Original de Joan Sebastián Ya Dios Lo tenga En su santa gloria Interpretado en la voz de Joan Anthony Así es que si usted quiere Decidir venir por acá A pasar una noche En grupo Entonces Por la noche Le podemos dar serenata Con estos jóvenes Emprendedores Que Saben Tocar muy bien la guitarra Y tienen muy buena voz Y cantan Se deleitan Y viven La música Como ustedes pudieron escuchar ¿Verdad?